Bueno, tío Lucho, él siempre dice, Marta is very hot, but I think Marta is an answer. She's like, no te confías una figura, no te gusta a tu pesenche, que si te entro en chicas o en chicas, me hace un precio por la cora, así para tu camas de mi amiga me alón y me llevo un día. Y así nadie pelea por esta persona, una cosa de alma, pero voy a parar la vaina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!